¡Ay, cómo duele! ¡Ay, cómo duele el corazón! Hoy me encuentro en las cantinas Hoy sigo tomando por tu amor A la distancia yo te quiero A la distancia yo te amo A la distancia yo te quiero A la distancia yo te amo Esa mujer, esa mujer Se enamoró de otro querer Esa mujer, esa mujer Desplazó mi corazón Esa mujer, esa mujer Se enamoró de otro querer Esa mujer, esa mujer Desplazó mi corazón Si te vas ¡Ay, cómo duele no ser amado! ¡Ay, cómo duele el corazón! Hoy me encuentro en las cantinas Hoy sigo tomando por tu amor A la distancia yo te quiero A la distancia yo te amo A la distancia yo te quiero A la distancia yo te amo A la distancia yo te amo Esa mujer, esa mujer Se enamoró de otro querer Esa mujer, esa mujer Esa mujer, esa mujer Desplazó mi corazón Esa mujer, esa mujer Se enamoró de otro querer Esa mujer, esa mujer Desplazó mi corazón Por eso ahora yo aprendí A esperar un nuevo amor Porque el amor es verdadero Solo, solito ya llegará Por eso ahora yo aprendí A esperar un nuevo amor Porque el amor es verdadero Solo, solito ya llegará Siempre bailando, gozando Licenciado, larga, hasta en la Ramón Siempre por Guadalajara Una vueltecita, otra vueltecita Una vueltecita, otra vueltecita Una vueltecita, otra vueltecita Otra vueltecita, otra vueltecita Sigue el bañador Sigue el bañador Sigue el bañador Sigue el bañador Y bailando está Máximo Huerta, Rojas Ignacio Ramírez, Chávez Y sus engreídos Menalí, Menalí, Rosé y Rosalí Y nos vamos al Pico Chuti Máximo Huerta, Rojas 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 ¡Gracias por ver!